Música Santo Duca es una feria interactiva que busca mostrar a los jóvenes la oferta educativa pública, privada, formal, no formal, que está disponible en el territorio y también en otros lugares. La idea es que todos los están muestren las cosas de una manera interactiva, una forma vivencial, no solamente el folleto, pensando solo en requisitos, sino como vivir la educación desde las experiencias de los propios jóvenes. Cada vez más se detecta un grupo importante de estudiantes de Paisandú, de Tacuarembó, o sea, de la región del litoral del río Uruguay, que cruza a las aulas de las instituciones argentinas atraídos por la oferta académica y además por la calidad académica y profesional del cuerpo docente. Demostrarles a los jóvenes, sobre todo, que hay posibilidades de tener como proyecto de vida una trayectoria de educación. Música 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 Música